¡PASIÓN! 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 Hola culers y bienvenidos al nuevo vídeo de Pasión Blaugrana. Como podéis ver, estamos aquí a viernes día 17 de mayo, justo a los alrededores del Camp Nou. Así que os dejo una pequeña recopilación de las obras del día de hoy. Así que espero que os guste. ¡PASIÓN! 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 Gracias. 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 Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así dejad vuestro like, vale. Para que yo lo vea. Y si sois nuevos en el canal no olvidéis suscribiros, vale. Que es totalmente gratis y además muy fácil de hacer. Solo tenéis que darle al botón que pone suscribirse. Y con ese simple gesto me ayudáis muchísimo y me dais mucha energía para seguir grabando estas obras del Spotify Camp Nou. Y bueno gente. Yo ya me he retiro por hoy así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!